Ese corazón Vivo de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Lo revuelven todo, y me vuelven loco No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala atención Yo no soy como un foquete de tu diversión No me trates como un niño que perdido va sin dirección Loco por pisar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Retiéndotelo todo Yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío Llenando el vacío, subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas pa' otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química y tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Despiento como un sueño de volverte a encontrar Cérdete de tu mundo y volver a empezar Es que te soy sincero, nunca se apagó el fuego Ay mami, ya nunca te he dejado de amar Quiero volverte a besar Hacerte feliz cada día más Hacerte un castillo, hacerte mi reina Entiendelo mami, que tú eres mi nena Y quiero hacerte entender que contigo Quiero amanecer, que por ti se me eriza la piel Quiero amarte igual que ayer Ayer, ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Y tú al otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado 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 Tu mirada ahí Está arrepentida Ok Dime si es verdad O esa idea mía Y que no es locura ni obsesión Que no es capricho simplemente Dile que lo sientes Así que yo Nunca he dejado De quererte Como antes Y de esta vez mamita Yo anhelo volverte a ver Porque siempre es súper nena Que vas a volver Hoy abrimos un capítulo cerrado ayer Porque usted tiene la llave para mi querer Y sólo tú, sólo usted que me pone mal Con sólo una sonrisa con su caminar Dame un beso chula No se me vaya a negar Yo soy tu pirámide y tú Me hiciste ni chaval Y sólo tú, sólo usted que me pone mal Con sólo una sonrisa con su caminar Dame un beso chula No se me vaya a negar Este amor apenas acaba de comenzar Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Por el otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Se ha acabado Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón defendiéndote en mi corazón Por el otro lado Yo se que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Se ha acabado Ve, Dime dónde ves Y si sabes tu destino Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run I'd never look back Would you cry You saw me crying Would you save myself tonight Would you tremble If I touched your eyes Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms Tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Would you swear Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you run and hide And my aunt indeed Lost my mind I don't care I don't care I don't care You're here tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away I just wanna hold you 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 Oh yeah I just wanna hold you I just wanna hold you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero I just wanna hold you Si tú te vas, te llevarás a un confronto Y yo sin ti, ya no sé por dónde me diré Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti ¡Venga! El dolor me comerá, ni día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, un arte normal Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, yo aquí no puedo olvidar Si me da miedo pensar, aunque en ti no llegarán Si me da miedo pensar, aunque en ti no llegarán Si tú te vas, te llevarás a un confronto Si tú te vas, el dolor me comerá, ni día más No podré vivir sin ti Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Si me da miedo pensar, aunque en ti no llegarán Si tú te vas, me quedo sin ti Y me da miedo pensar, aunque en ti no llegarán Si tú te vas, me quedo sin ti Si tú te vas, me quedo sin ti Tu te vas, no puedo olvidar Si tú te vas, me quedo sin ti Es que estoy, yo aquí no lloro Por final, si me da miedo a pensar Por final, te darás mi poder Si tú te das Si tú te das Si tú te das Si tú te das Je te das ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes sentir el ritmo? ¿Puedes sentir el ritmo? ¡Burn it! ¡Burn it! ¡Suscríbete al canal! 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 Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna live this night forever, bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna live this night forever, bailamos Everybody ready? Put your arms up here Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over, bailamos, te quiero, 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 bailamos Con esta canción me conocisteis Si tú te vas, te llevarás con el frío Y yo sin ti, ya no sé por dónde voy a ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí solo pensando en ti ¡Venga! El dolor me comerá Un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, un arte normal Me hablaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que estoy, aquí no puedo olvidar Si me da miedo pensar, en tu vida llegará Si no está Si tú te vas, se te llevará todo el dolor Y yo sin ti, ya no sé por dónde voy a ir Y yo sin ti, ya no sé por dónde voy a ir Sin ti, ya no sé por dónde voy a ir Sin ti, ya no sé por dónde voy a ir Nadaré sin descansar, esperando tu llegar En tu vida llegará tu llegar Aquí no puedo vivir sin ti Y me da miedo besar Y me da miedo besar tus lágrimas, jugarte de mamá quedaré sin descansar, esperando tu llegar mi gracia es todo vos, con ti, con todo el final si me da miedo pensar, tu final quedará si tú te ves si tú te ves si tú te ves 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!